Es como una nube caída en el agua, la llamita blanca, sus líneas se esfuman, bajo la mañana, cuando agacha el cuello, mira a otra llamita temblando en el agua, juntan los hocicos y juegan haciendo círculos de nácar, con cuánta ternura se besan las llamas hermanas, y cuando se borra, la gemela blanca, la otra va nadando, lo mismo que un cisne, sobre un ondulado mar de paja brava. Hola a todos amiguitos, al día de hoy vamos a revisar un libro muy interesante para mí, y un libro que es parte de la obra de un autor muy emblemático para la literatura infantil boliviana, Paisaje con llamas tiernas, de Oscar Alfaro. Este libro hace parte de la obra poética de Oscar Alfaro, y es una selección de algunos poemas suyos. Oscar Alfaro es uno de los autores más importantes de la literatura infantil en Bolivia, quien se desempeñó como profesor de castellano, lenguaje y literatura, y también perteneció al grupo literario Gesta Bárbara. En este aspecto, hay obras suyas como Bajo el Sol de Tarija, o Cajita de Música, o Alfabeto de Estrellas, que son obras poéticas como tales, pero que también son obras con el público infantil en Mentili. En este caso, nos encontramos con Paisaje de llamas tiernas, que probablemente obtiene su título del poema homónimo. Es una selección de poemas del autor, de diferentes temáticas, todas referidas a una mirada infantil, pero también concentradas en elementos particulares. Podríamos empezar notando que hay muchos poemas que se refieren a los animales, como Burrito Botánico, El Cisne, El Cóndor, El Conejo, Los Dos Gatos, Mariposa, no mi favorito particular, El Concierto de los Grillos. Todos estos poemas son cargados no solo con sentido, sino con sonido, tomando en cuenta el ritmo y las rimas para añadir la musicalidad a cada uno de estos. Pero de la misma forma, dentro de su trabajo de lenguaje, son expresivos. Más allá de los poemas que se encargan de los animales, están también otro tipo de poemas que se refieren más que nada a aspectos de lo cotidiano, y podríamos decir rural. Por ejemplo, El Canastero, La Alegre Cosecha, La Rueca, Niña Chola, Arrorocoya, e incluso el ya mencionado paisaje con llamas tiernas. Así que podríamos notar que también hay una revalorización o un interés de parte del autor por mostrar estos aspectos de lo cotidiano a los niños, con el mismo valor en cuanto a significación que llevan los otros poemas. Ese aspecto es muy interesante este libro, al tener tantos diferentes poemas, pero que conllevan la misma fuerza, la misma emoción, vivacidad y expresividad, desde el primero hasta el último. La selección está muy bien hecha. Empieza con un poema llamado Amanecer, para acabar con uno que se llama Anochecer. Como podría pasar después de una larga lectura llevada a cabo por un niño, que en un solo día podría revisar y maravillarse con esta selección de poemas, mientras que un público más adulto, mediante una revisión un poco más profunda, puede darse cuenta de la genialidad y la creatividad, además de la fuerza poética que contenía la pluma de Oscar Alfaro, dando así una muy completa experiencia a los nuevos lectores de un autor clásico de la literatura infantil boliviana.